Tú siempre te la pasas hablando, que yo soy tu enemigo Que no tengo pa' un tabaco, vendo carbón en un saco Lo que como es ayacuy, la verdad, que tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Y en verdad lo que te está pasando, ahora mismo te lo digo Es que yo tengo el plante, siempre tengo un levante Estoy echando pa'lante y la verdad, y tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Ahora pa' ponerte un punto, oye lo que te conviene No me importa lo que diga, a mí nadie me mantiene Y tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Que tú no puedes conmigo Eras mi mejor amigo Tú no puedes conmigo Y me saliste un traidor Tú no puedes conmigo Eh, pero el último que ríe Tú no puedes conmigo Ese sí se ríe mejor Que tú no puedes conmigo Eh, lo tuyo llegará Que tú no puedes conmigo Te lo juro, cámara Que tú no puedes conmigo Eh, tú eres mi amigo Y tú no puedes conmigo Y tú no puedes conmigo Ay, tú me llegas al ombligo Eh, que tú no puedes conmigo Ay, yo te lo digo Que tú no puedes conmigo Eh, no eres mi amigo Que tú no puedes conmigo Eh, lo tuyo llegará Que tú no puedes conmigo A la larga tuve Que aún no puedes conmigo Que tú no puedes conmigo Eh, sangre gorda Tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Si no quieres conmigo Si no quieres conmigo Eh, sangre gorda Tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Y no quieres conmigo Y no quieres venir pa' acá Y no puedes conmigo Y dale, que dale Y no puedes conmigo Él te prende Cuatro velas Y reza por ti Vuelve con él Te lo ruego Ancha Malapia Ancha Malapia Ancha Malapia Ancha Malapia Ancha Malapia Ancha Malapia Ancha Malapia